¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos seguidores del canal? Seguimos brindándoles información de bastante utilidad para todos ustedes. Ya saben que compartimos información tanto nacional que aplica para toda la República Mexicana y también brindamos información que aplica para distintos estados, o sea, becas estatales, programas estatales, apoyos estatales. En esta ocasión lo que voy a compartirte es referente a la información de mi beca para empezar para el ciclo escolar 2022-2023. Vamos a compartirte esto, todos los detalles que debes de saber referente al registro a este apoyo para el nuevo sitio oficial. Así es, vamos a compartirte esto que debes de saber porque es importante que estés muy bien informado e informada en cuanto a estos programas para que no batalles o pues no andes desinformado, desinformada en algunas otras redes sociales, otros canales u otras páginas, ¿ok? Así que ya dio inicio el nuevo ciclo escolar 2022-2023 y pues aquí vas a conocer cuáles son los requerimientos para unirse a este programa de mi beca para empezar para el ciclo escolar 2022-2023 en su nueva plataforma que fue habilitada en las últimas horas que vamos a estar presentando aquí. De hecho, si le echas un vistazo al canal, hay videos que hemos compartido que no tienen menos de una semana, bueno, estamos hablando del 30 de agosto, donde damos a detalles bastantes dudas que ustedes han tenido por medio de los comentarios. Esta semana será de muy buenas noticias y los protagonistas serán los estudiantes del nivel básico, pero también debes de saber que se habilitó una nueva plataforma donde los alumnos interesados podrán realizar el registro para recibir el apoyo de mi beca para empezar 2022-2023. Bueno, no necesariamente van a ser los alumnos, sino que más que nada los padres, madres de familia, tutores o tutoras. Aquí quiero compartirte los detalles. Vamos a ver por aquí. El nuevo sitio oficial busca ayudar a que los padres y tutores de los alumnos del nivel básico de la Ciudad de México, porque solamente aplica para la Ciudad de México, puedan obtener este apoyo que se otorga mes con mes. Exactamente son 10 meses y esto para reducir los gastos que se generan por acudir a la escuela. Es por ello que aquí en este canal te diré cómo realizar tu registro en esta nueva plataforma. Pero antes tienes que conocer los requerimientos que debes de cumplir como tutor, padre o madre de familia. Primero que nada, tener la CURP, identificación oficial y la clave llave de Ciudad de México. Si no sabes cómo realizar o desconoces esto de la llave, pues te invito a que veas el video que te voy a compartir aquí en la descripción del video, porque ya brindé un video donde les explico paso a paso de cómo poder generar la llave para poderte registrar a obtener esta beca para tus hijos e hijas. De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, el único requisito que se pide para el acceso a mi beca para empezar es ser alumno inscrito o matriculado en una escuela pública del nivel básico o centros de atención múltiple del nivel básico. La clave llave de la Ciudad de México es uno de los requerimientos que solicitan las autoridades para poder obtener el apoyo de mi beca para empezar. Solamente por medio de ahí pueden ustedes solicitar esta beca. O sea, el primer paso que deben de hacer es registrarse para obtener la cuenta llave. Es un inicio de sesión, por ello es que es importante que veas el video que te voy a dejar aquí abajito. Este es un nuevo código que facilita el acceso a la ciudadanía a este tipo de programas sociales y educativos, por lo que será importante que realices tu registro y los trámites. No específicamente te va a servir solamente para esta beca, sino que para distintos programas que ofrece el gobierno de la Ciudad de México. Pero ¿cómo realizo mi registro a este apoyo en la nueva plataforma? Anteriormente los padres o tutores que querían incorporar a sus hijos e hijas en este programa de mi beca para empezar tenían que descargar una aplicación llamada OptenMás, ¿de acuerdo? Pero esta no especificaba bien los requisitos y los cupos disponibles, por lo que para este nuevo inicio de clase se habilitó un nuevo sitio oficial del programa. El nuevo sitio oficial te dará a detalle el registro, para ello pueden ingresar al siguiente enlace que vamos a ver por aquí, que los llevará directamente a la página que habilitaron a partir de este nuevo ciclo escolar y será medio por el cual serás incorporado al programa. Y te comento, tienes hasta el 30 de septiembre para poder realizar tu registro. Ven, aquí estamos en esta página oficial. Lo que queremos es referente a la beca bienestar. Bueno, mi beca para empezar. Damos clic aquí y ven, aquí estamos nuevamente. Estamos en página oficial del gobierno de la Ciudad de México para que lo comprueben ustedes. Ahora vamos a dar clic en esta parte donde nos dice, importante, deberás iniciar sesión con la cuenta llave del tutor o persona responsable del beneficiario para realizar el registro. Damos clic aquí y nos aparece lo siguiente. Aquí está, pues ya pueden iniciar sesión para quienes ya cuenten con su usuario. Pero en caso de que no lo tengas, es importante que des clic en crear cuenta y de aquí vas a rellenar todos los datos que te solicite. Es información muy básica que estoy seguro que tienen a la mano. Pero para ello, para que puedas ver cómo realizarlo paso a paso, pues y te lo vuelvo a decir, puedes ver el vídeo que te dejo aquí abajito en la descripción de este vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.